Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Hola amigos de Canal 13, soy Alejandra Romero y tengo el gusto de presentarles 3Sports. Adolfo Alfredo Pedernera Asalini, uno de los mejores futbolistas argentinos de la historia, nació un día como hoy 15 de noviembre, pero del año 1918. Tuvo una gran actuación en el fútbol colombiano en su paso por millonarios como jugador y por América de Cali y Selección Nacional como entrenador. Adolfo era rápido, habilidoso, encarador y tenía una gran facilidad para pegar con las dos piernas. Nunca nadie pudo dominar la banda izquierda como él. Además de tener un juego individual exquisito, también tenía gran inteligencia para imaginar pases antes que el resto y tenía absolutamente claro el espectro de la cancha en su cabeza. Gracias a ello y a su gran habilidad táctica, fue apodado como el maestro, futbolista que contribuyó a la conquista de cinco títulos de la Liga Argentina. Tras abandonar River Plate, donde también fue compañero de Néstor Raúl Rossi y Alfredo Di Stéfano, llegó a Club Atlético Atlanta en 1947, a Huracán en 1948 y posteriormente en 1949 a Millonarios. A su llegada a Bogotá, alrededor de 5.000 aficionados lo recibieron en el aeropuerto. Adolfo era una estrella y deslumbraba con sus gambetas. Con su arribo, se empezó a escribir la historia del Dorado, a la cual pertenecía también Alfredo Di Stéfano. Pedernera fue el primer bailarín del ballet azul. El Millonarios Fútbol Club, que ganó cuatro ligas colombianas y un mundial de clubes amistoso ante clubes de Europa y Sudamérica entre 1949 y 1953. En 1950, aparte de ser jugador, se inició como técnico, rol con el que escribió otro capítulo en Colombia, al clasificar a la selección nacional por primera vez a un mundial, el de Chile en 1962. Aunque puso fin a su trayectoria como futbolista en Huracán en 1954 y 1955. También dirigió a Nacional de Uruguay, América de Cali en Colombia, Gimnasia y Esgrima de la Plata, Independiente, Talleres, Huracán, Banfield y Boca Juniors de Argentina, siendo campeón con este último, quedando fuera de México en 1970 como Timor del Albiceleste y en 1979 retornó a River. El maestro, como era conocido, pedernera, ocupa el decimosegundo lugar del ranking del mejor jugador suramericano del siglo. Esto, según la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol. Nos vemos en una próxima entrega de Tres Sports. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.